La C es un bot que avientas y si detecta a alguien va por el La Q es una carga que puedes usar para saltarnos Y la E es una granada La E es la granada mas importante La Q cual es? La carga No vayan a mentir aquí todos la C wey Pónganse de acuerdo a quien la va a aventar, yo la avento primero Vale, yo la avento por el medio Dije, no, no, vente todos por acá wey, las podemos usar del mismo lado Medio Chenga tu cola wey, ya saben porque perdemos Quien hizo eso? Yo Quéntate ahí, quéntate ahí, quéntate ahí No se vea 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 Quien es el wey que la vio media hora y nunca le disparo? Eh, donde esta? Ah, ahí esta el spike Ten cuidado porque quedan dos reinas y ya viene una por ahí A ver si agárrala, agárrala, agárrala y corre en planta Ya se que la tienes planta Si le dispara se rompe Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Queda uno, así le ganan Tienen 22 y 100 de vida, así le ganan Último jugador en pie Ahí esta Renda, ahí esta A huevo Donde estaban esos aliados la partida anterior, chinga la madre Pero no lo hizo Una vez que vengase desata es difícil detenerla Así que evitemos eso Me vale pito el otro Reprobate porque fue lo único que no mató Y si yo también te quiero Vamos igual, no? Déjenme a mi primero montar la C Si ven Desactiva No, si ven que le están disparando al bot Ahí entrenle de pedo porque van a estar ocupados disparándole al bot Ya Ven por ellos A ver si te dije A ver, permítanme Ah, estaba campeando a la desgraciada En medio hay una campeando, cuidado Ahí vas, ahí hay una Planten, planten, planten Hay una ahí, Bacian No, son dos, creo Son dos ahí, Bacian Te dije que hay dos ahí Te ataco más Te voy a cerrar la puerta Cierre la puerta, cierre la puerta Cierre la puerta Cierre la puerta, porque hay dos ahí Ya la cerré Te va a salir, hay dos ahí No, no Nada de nada Pero la otra estaba ahí B de guerra es un nuevo seguidor, gracias BW de guerra es un nuevo seguidor, gracias mi hermano Cierre la puerta No No, estaba cerrado No, estaba cerrado Último jugador en pie Perdona, no Va a estar cargando Bikers, cuidado Cubre la spike, cubre la spike A tiempo, tiempo Un segundo más, un segundo más Se hubieran culpado, wey Ya, este año Tenían las granadas, de hecho Porque quedaban, ya no tenían nada, wey Vamos a tomar el pedo Quedaron otras, porque si hubieran dos, estaban campeando Wey, lo que me caras, no son esas cubieras de visión Son demasiado grandes Prepárense Un pedo Dice, buenas noches, Master ¿Qué onda guerra? ¿Cómo andamos? Vamos para, vamos para Pues en guerra Que probablemente ya se lo van a estar esperando Pero vamos para, chinga su madre Le quité la boca a la verdad ¿Quién es? ¿Quién tiene la spike y se fue por B? Eh, no sé, el idiota de Kenneth Muy probablemente, wey Singa, madre Wey, si te matan por mid y dejas la spike allá Acabe con ellos Comienza la cacería Acábe la madre Hasta nunca Pasa Pasa, 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 wey Quédate El enemigo está en esta zona Caño la boca Chao Spike suelta en mi Va una carga Un enemigo sigue aquí Ya fue Wey, tuve que matar 3 Para ver si pasaba Kevin Y así pasó, wey Lo mataron Última ronda de esta mitad Sacas que fue el único que mataron en toda la ronda Sí, wey Porque yo me sacrificé por el equipo Nada, wey Tuvemos que matar a todo el equipo porque te fuiste para otro lado Yo maté a uno, distraí a dos Vamos a ir por dentro Dice, uch, reclin Sí, wey O sea ¿Ultimate qué hace? Eh, una bazooka Literal Así que no la dispares en frente de tus amigos ¿Que le dispares en frente de todos? Ya sabes Bastien Ay, que pendejo Yo lo aviento Bastien, ya sabes Si le disparan al bot En corto Dispara Todos tenían ulti o que, wey Obvio, wey Yo me maté uno con ulti Planten quien tiene la spike Cubran, cubran, cubran Una reina nada mas Una reina contra Cuatro Somos brasileiras Reis Se llama Reis verdad? Si no me estoy viendo como un perfecto idiota Dice, mira ahi esta Viene por aca por pasillo Mi enemigo detectado en B Comienza la cazaría Último jugador en pie Avienta tu carga, avienta tu carga Deku Alli al pasillo Bueno bueno, quítate ahi Ah la miran dado wey, que perro tio Eso Ahora corre por tu vida No, no, guarda, guarda No va a guardar wey, le va a detonar en la merajeta Cambiando de lado Jejejejeje Y el vato, voy a cambiarme los pantalones Ah si, voy a formar a mi A mi Jejejejejejejeje Z dice, el chico guerra Cuantas guerras has tenido chico guerra? Estuve nam, va a decir el vato Ese chico estuvo nam Jejejejejejejejeje ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? ¿Qué tipo de diarrea cerebral tengo el día de hoy? Espera, me voy a aventar una... Bueno, tú avientas el bot, yo aviento una granada. Yo estoy con Kenev, Kenev... Digo, Croster, haz lo mismo. Aviento tu robot, yo aviento el mío y disparamos el que venga. ¿Vamos a hacerlos bailar? Dice, jajaja. ¡Joder, güey! ¡El niño detectado en vez! Están en B. Vete por la parte de arriba, Bastien, así no escuchan tus pisadas. Con cuchillo. ¡Inemigo detectado en vez! ¡Detectado en vez! ¡Ah, maldición! ¡La tenía ahí a tiro, güey! ¡Me mataron! ¡Cuidado! ¡Necesito ayuda! ¡Inemigo detectado en vez! ¡Qué he hecho! ¡Inemigo detectado la kill! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Y las dos están en vez! ¡Llego por otro lado! ¡Ya murió, Croster! ¡Llego por el otro lado! ¡Ve por ellos! ¡Muy mal puesto ese robot, güey! ¡Eso! ¡Un enemigo siguiente! ¡Eso! ¡Queda una! ¡Un enemigo detectado en vez! ¡Ah, puta madre! ¡Último jugador en pie! ¡Este, güey! ¡Este, mamó! ¡Quedan treinta! ¡Wey! ¡Le aventé la carga! ¡Le aventé la... ¡Le aventé la carga y el vato se atravesó! ¡Lo vi, güey! ¡Está en mi... ¡Está grabado, güey! ¡Yo no lo apunté! ¡De cuenta que le iba a aventar la carga a la reina! ¡No iba a ser divertido! ¡Y se atraviesa yo! ¡No, hombre, güey! Lo que iba a hacer era brincar para dispararle y me quedé la pinche carga. Solo te diré... ¡Me te había empujado, güey! ¡Necesito, no! ¡Pero la carga te... te retuvo, güey! ¡Y te disparó la reina! ¡Y se es mamado! ¡Pero qué hizo, mamado! Solo te diré que tu vergüenza es tan grande que hasta tus ancestros la sintieron. ¡Pero qué hizo! ¡Son tus ancestros también, güey! ¡Tu trafición es la más grande! ¡Que un rasguño! ¿Pero qué hizo? ¡Aventé... ¡Aventé una carga explosiva ahí! ¡Aventé un puera! ¡Ves! ¡Te creaste en el tapo en vivo! ¡Me he chingado! ¡No, no reaccioné! ¡Está en el medio! Ten cuidado. Si están en el medio, ten cuidado. Estaban en medio dos. ¡Inemigos detectados en mid! Sí, sigue en el medio. ¡Inemigos detectados en mid! ¡Sigue, sí! ¡Ah! ¡Casi mató a la reina! ¡No! ¿A cuál de todas? ¿A todas? Espérate, espérate. ¡Mate a dos nada más! ¡Y quedó una viva, güey! ¡Las otras vienen desde A, güey! ¡Por ahí! ¡Bike plantada! ¡Cuidado! ¡Último jugador en pie! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esto! ¡Inimigo detectado en medio! ¡Até a ti, até a ti! ¡Comienza la crecería! ¡Uh! Bueno, bien. ¡Dice deshonra, desgracia! ¡Ja, ja, exacto! ¡Deshonra! ¡Deshonra! ¡Desgracia! ¡Desgracia! ¡Ya lo siguen en el vaso! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pinche bastión! ¡Desunda a tus ancestros! ¡Deshonra a tu vaca! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú! ¡Es lo que te iba a decir yo! ¡Llegué primero con las regas! ¡No sé que está detrás de mí! ¡Acá tengo a todos! ¡Varios enemigos en pie! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, maldición! ¡Sí, tengo dos en el mayor! ¡No! ¡Ahí estaban tú! ¡Consejo! ¡Último jugador en pie! ¡La pinche lanzamisiles se tarda en disparar, güey! ¡No! ¡No se tarda! ¡Ahí! ¡Se fueron para... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Cáense! ¡Por la espalda! ¡La espalda, cuidado! ¡La tienes en la espalda! ¡Estamos rodeados! ¡Uh! ¡Estamos rodeados! ¡Está bien, está bien! ¡Se pone interesante este juego! ¡Bien! ¡Sólo me quedan unas 78 granadas! ¡Ah, que el mago se jodió, güey! ¡Espero que alcancen! 78 granadas y nomás tengo una... ¡Si guardan silencio, escucharía mejor! ¡Jinga tu cola! ¡Si no estuvieras enfermo, escucharías mejor! ¡Aaah! ¡No te creas, Crosters! ¡Sabes que te quiero! ¡Aaah! ¡Lo escuche bien como que... ¡Uh, que eres manco! ¡Ah, ya cállense! ¡Déjenlo escuchar el pobre! ¡Mandando! ¡No se detengan! ¡Ah! ¡Que te acero a donde está! ¡El enemigo detectado en mí! ¡Presistible! ¡Comienza la cacería! ¡AH! ¡Ah! ¡Lleon dos por acá! Esa tiene los Pyke, esa, la que le estabas apuntando La que está atrás de estos vatos y nadie le apuntó ¡Ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Bastian! ¡Cruste! ¡Wey! ¡Le bajé la mitad de la vida! ¡Ahí está, Bastian! ¡Ahí está, Cruster! ¡Veá, Bastian! ¡Está en nada! ¡Está en nada! ¡Está en nada! ¡Vete por mida, sí, bebeado! ¡Qué mal pedo, güey! ¡Hasta Cruster lo mataron! Si te cerraron por ahí, valió ña honga, güey Dale, ya, calma, dale, calma, dale, calma ¡Vete, súbete, súbete, súbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, ya, corre, corre! No tienes tiempo, hay que correr, dale, dale! No, sí tiene tiempo, pero pues... ¡El pedo es que mata a los otros reyes! ¡Ya, dale, calmado! ¿Ves? Eso pasa cuando no corres calmado Apenas le iba a decir, dale, calmado ya No, güey, así le dije culiar, hombre ¡Muerte súbita! ¿Alguien trajo tablillos? Creo que me partí un dedo Dice, se viene Noob Squad al competitivo, güey, exactamente Es que hacemos o no va nuestro nombre, güey O sea, Noob Squad, no piensas que es porque... ¡Ja, ja, qué gracioso! No, es porque literal nos queda el nombre, güey O sea, literal, güey No, es así, si no me mataron No, no, yo no papá ¡No, no, no! ¡No! Porque le dice la pelota ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! Un enemigo gigante Un esparcito Chingado, está por acá Vamos ya, solo queda uno, hay que ir calmado Cuidado ahí Mueve Gana los defensores Dice chale, jajaja, dice el guerra Bueno, ahí quedo